Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y veo surdo, surdo, tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen y van Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida ¿En dónde escondo un beso con matiz de una ilusión? Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos o jamás te dejo ir Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí y yo abrazada a ti Es que no sabes lo que tú me haces sentir Que no hay momento que yo pueda estar sin ti Me asorbes despacio, despacio, despacio Me haces tuyo, el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Me asorbes despacio, despacio, despacio Me haces tuyo, el orgullo en mí Y es que no puedo estar sin ti Guau! ¡Maravilloso! herida de amor desde que yo te vi perdí la cabeza se fue tras de ti y más que una hoguera ha sido un volcán que encendió deseos que jamás sentí herida de amor en una nube estoy que sigue tus pasos y hasta tapa el sol para ser tu sombra y no dejarte más y ni te das cuenta que me encuentro aquí herida de amor y llena de dolor pensando en ti siempre y con quien estarás y sé que mi mente se empezó a romper de tanto soñar si te voy a tener herida de amor contigo y sentir herida de amor que has hecho de mí herida de amor empezaré a sangrar mis lágrimas rojas te llenan el mar si sé que tú nunca me podrás amar vivir esperando es también morir herida de amor sin una solución partido en dos ya tengo el corazón y en cada mitad tu nombre escrito está y mi única amiga es la soledad herida de amor y llena de dolor pensando en ti siempre y con quien estarás y sé que mi mente se empezó a romper de tanto soñar si te voy a tener herida de amor contigo y sentir herida de amor que has hecho de mí la 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 Herida de amor y llena de dolor Pensando en ti siempre y con quien estarás Y sé que mi mente se empezó a romper De tanto soñar si te voy a tener Herida de amor, contigo es en ti Herida de amor, ¿qué has hecho de mí? Herida de amor, empezaré a sombrar Mis lágrimas rojas teñirán el mar Si sé que tú nunca me podrás amar Vivir esperando es también morir Herida de amor sin una solución Partido en dos, ya tengo el corazón Y en cada mitad tu nombre escrito está Y mi única amiga es mi soledad Como yo te amé Jamás te lo podrás imaginar Pues fue una hermosa forma de sentir De vivir, de vivir, de morir Y a tu sombra seguir Así yo te amé Como yo te amé Ni en sueños lo podrás imaginar Pues todo el tiempo te pertenecer Así yo te amé Así yo te amé Y así yo te amé Así yo te amé Como yo te amé Y así yo te amé Por a poco o mucho tiempo que me quede por vivir Es el verbo que jamás podré volver a repetir Comprendo que fue una exageración Que yo te amé, como yo te amé No creo que algún día me enloquece entender Tendrías que enamorarte como no lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé Gracias Thank you